Es un despacho consultor especialista en diagnóstico organizacional y empresarial que cuenta con un equipo de profesionales capaces de identificar problemas relacionados con la toma de decisiones, liderazgo, comunicación, relaciones humanas, estructura organizacional, mapeo de procesos operativos y clima laboral, así como encuesta de servicio, detección de necesidades de capacitación, potencial de recursos humanos, calidad total y procesos de mejora continuidad. Nuestra organización de servicio es identificar y transmitir la habilidad para diagnosticar y corregir los problemas de su estructura con el fin de que su nivel ejecutivo sea capaz de continuar mejorando sus procesos y a su equipo de trabajo, ayudando a percibir, entender y actuar como agentes de cambio sobre las actividades de los sistemas humanos que suceden en el entorno con el fin de mejorar continuamente a su organización. Los resultados que ofrecemos con el compromiso bio-organizacional empresario-colaborador es elevar la productividad, consolidar la salud de su empresa con calidad de vida del personal e incrementar la rentabilidad de su negocio. Asimismo, contamos con el Head of State Design Board Multimedia, que ofrece servicios de marketing y multimedia, así como hotline de videoproducción, audiovisual, diseño gráfico, organización de eventos especiales, congresos, congresos, convenciones y servicios de promotoría y edificanía que lo ayudarán a provocar y capturar a su mercado objetivo, con la intención de promover lanzamientos o producciones exclusivas que marquen las tendencias y coloquen al avancuar que vendan a su negocio, servicio, empresa, o negocio. Actuamos conjuntamente con socio-consultor o business partner a través del magazine de Bessy Modes y Cinematicas. Esperamos tener la oportunidad de presentarles nuestros servicios de consultoría y colaborar a que su negocio en frente de nuestra mente y la globalización y la cultura de nuevos mercados. ¡Gracias!